La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tuday en el Radio, Podcast. Iniciamos semana en el podcast Lo Mejor de Tuday en el Radio, con todo lo que nos dejó la fecha 12 en la Liga MX. Gabriela Ramos les da la bienvenida. El Clásico Nacional, en su tercer choque en los últimos días, se analizó en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Enrique Borja. Para mí el gran ganador de estos tres clásicos se llama Fernando Gago, porque antes de que se jugara el primero, todos los momios estaban a favor de la América en los tres compromisos. Y después del primero decías, ¡ah, caray! Pues en el segundo de la Azteca los van a golear. Y de no ser por ese pésimo primer tiempo que jugó el América, que me parece que fue el único tiempo que ganó Chivas realmente en estos compromisos, un triunfo, un empate, una derrota, dan como gran ganador a Fernando Gago, porque me parece que toma un respiro importante para seguir su proyecto al frente del rebaño. Pero yo estoy con Don Enrique. Definitivamente Guadalajara no se tiene que preocupar solamente por América, sino por ver que este equipo camine de cara a la recta final del torneo, se meta la pelea en la liguilla y ya en liguilla pues ya sabemos que todo puede ocurrir, aunque en duenos a 180 minutos suelen ganar los que mejor fondo de armario tienen. Pero ahora en que cuanto compitió o no, pues los números son fríos y reveladores. Tiempo de posesión, 62% para el América, 38% para el Guadalajara. Disparos totales, 17% de América, 11% de Chivas. Disparos al marco, 9% de América, 2% de Guadalajara. Este, tiros de esquina, más del América, 6 por 3, o sea, el doble. Entonces me parece que los números hablan por sí solos, ¿no? Mi querido, mi querido Jorgito, una pregunta nada más. Dijiste, el gran ganador de los tres partidos, me refiere a que sigue estando en el Guadalajara. Y es por eso que es el ganador. No porque haya jugado mejor, no porque haya jugado bien o porque ha sido figura. No, 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 porque es que realmente lo eliminan, porque si hubieran goleado al Guadalajara en los tres partidos, o hubiera perdido los tres partidos, hoy el tema sería si tendría que continuar, si no hubiera por dignidad tener que haber dado un paso de costado al frente de un equipo tan importante al perder tres clásicos consecutivos. Por eso yo insisto que el gran ganador, después de esos tres resultados, al margen de cómo se haya jugado cada uno de ellos, es Fernando Gago y el propio Fernando Hierro, que también hay que reconocer que es el gran responsable de lo deportivo en el rebaño. Hoy en día muchos dábamos o vaticinábamos en las tres derrotas del Guadalajara. Bueno, duele la eliminación, pero hablamos que de los tres es un empate, una victoria para cada bando, ¿no? Creo que acá lo que dice Jorge es muy cierto. Creo que de los tres partidos el mejor primer tiempo fue el que dieron en el Azteca, en donde dicen es que se relajó América, bueno, yo realmente vi que América jugó mal el primer tiempo y acá en el estadio Akron, yo lo que observé de los 90 minutos es que el primer tiempo fue para América, que se cansó de fallar, además de una muy buena participación del Tala, pero también para mí en el segundo, Guadalajara tuvo la oportunidad de haberse llevado la victoria, que no se vieron finos en el ataque, es una realidad. Pero imagínense, si al mismo Yardiné mandó a Luis Fuentes para hacer línea de cinco y dijo este yo no lo pierdo y mejor cierro el partido porque notaba que empezaban a presionarlo más, entonces creo que realmente acá Guadalajara no tiene que quedarse conforme con eso, pero sí te da una sensación de que también en el último partido pudo haberlo sacado, creo, Chivas, ¿no? No, ¿de dónde? No, yo pregunto con lo que se dio en los últimos minutos. No, no, no. Guadalajara, a ver, Jorge nos dio el tema de las estadísticas, son muy frías y demás y todo, pero aparte de las estadísticas, el juego, o sea, América tuvo las opciones para ganar, o sea, realmente Don Enrique era el equipo que pudo haber hecho el gol, o sea, Guadalajara, nomás el remate, yo te digo, entiendo el tema del penal, pero, a ver, como equipo grande, Don Enrique no puede salir a una conferencia de prensa como Gago, decir, no, estoy molesto, y el penal, y demás, por eso no gana, ¿Pero por qué no? Por eso no, espérame, es que por eso no no gana el partido. No, 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 espérame, pero no puede salir a expresar la molestia de lo que es en el partido. No, aparte luego me lo van a castigar, acuérdense, con Pauno y con todo el mundo. Ah, sí, ya está, ya te adelanto, está castigado. Pues sí, no pueden hablar del arbitraje, si ya lo saben. Pero a ver, si también se entiende que se sintieron afectados, Jorge, ni modo de no hablar, ni modo de no expresar. Digo, si se refiere al de Cáceres, a mí me parece una jugada netamente futbolera, para mí no hay falta en esta acción, para mí, para mí. ¿La del choque con Alvarado? Con Cáceres, así es, con el choque Alvarado. A mí sí se me daba que lo taclea y que lo espera para no permitirle. Taclearlo no, le da como un cabezazo. Pero también lo espera para que no pase. Es que ¿dónde toca la pelota? ¿Hacia dónde sale la pelota? Y en la inercia de la acción, al ir a competir por el balón, hay un choque. Pero después de que toca la pelota. A mí me parece que es muy parecida a la del Dado Torres. Y esa fue penal, ¿no? No, fue roja. Realmente, cuando yo siento que baja un poquito el nivel del América, es cuando sale Diego Valdés. Completamente. No es porque lo que estuviera jugando bien o no las chivas. Creo que la salida de Diego Valdés y los cambios que se hacen, por la calidad que tiene, y además porque todavía tiene que buscar, si llega a pasar en ese momento este tipo de problema, tiene que tener, y tiene jugadores para hacer ese tipo de variantes. Pero yo creo que es ahí donde de alguna manera, pues, merma lo que es el equipo América y es cuando se ve un poquito mejor el equipo Guadalajara. Pero siento que es más que eso, que porque estuviera siendo una presión de futbolista el equipo de las chivas. Lamentablemente, te digo, creo, que viendo todo lo que es chivas, tiene que dar muchísimo, muchísimo más de lo que de alguna manera dio en estos partidos, ¿no? Debería de ser así, o sea, tiene que dar más, tiene que dar más. Pero no puedes pensar y salir, Jorge, bueno, igual vamos a escucharlo. Por ahí está Gago, se queja de las situaciones del arbitraje, en específico de esa jugada, en la cual termina chocando Alvarado. Bueno, unos ven choque, otros ven una falta con Cáceres. Y justamente en ese sentido, Gago termina molestándose precisamente por lo que pasa en el arbitraje. A mí me parece, a mí, en lo personal, que como equipo grande, no puedes salir y decir que por eso perdiste un partido, Jorge. ¿O no ganaste? No, 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 de acuerdo. Y sobre todo cuando, insisto, los números son abrumadores en favor de la América. Yo coincido con Enrique, la salida de Diego Valdés le impacta en lo futbolístico a la América. Incluso me parece que hasta es un golpe psicológico, porque creo que está claro que América con Diego Valdés es uno y sin el chileno es otro. La actividad de esta jornada se cerró con los triunfos de Atlético de San Luis 2-1 sobre Pachuca que llevamos para ti. Para comentarios finales de este encuentro, ¿qué victoria para San Luis y Pachuca de visita? No sé, ya mi buenic. Correcto, gran victoria para los locales, una victoria que necesitaba el conjunto dirigido por Gustavo Leal. Recapitulando lo que vimos en el partido, el primer gol del compromiso que llegaría obra de Frank Bolli ante una pelota que se termina yendo hacia adelante Sergio Barreto, no le la ha jugado de forma correcta y bueno, esto le permite a Frank Bolli tener una posición cómoda de cara a la portería de Carlos Moreno. No se vuelve loco, define de parte interna y con esto teníamos el primer gol del partido para el Atlético de San Luis. Desde ahí en más, Pachuca tendría la posición del esférico en el primer tiempo. El problema fue que no pudieron tener la contundencia de cara a la portería de Andrés Sánchez. Ya en la segunda mitad veríamos un Atlético de San Luis que también se vería bastante cómodo cediendole la posición de la pelota al Pachuca y bueno, el segundo gol del partido que llegaría obra de Benjamín Galdames. Un tiro de esquina que termina cobrando Pachuca, un remate por parte de Eric, el chiquito Sánchez que ha rebotado en la defensa de San Luis y prácticamente en tres pases una asistencia por parte del tocayo del tocayo de Iker Moreno que termina encontrando a Galdames y este que define ante la portería de Andrés Sánchez. Con esto tendríamos el 2 por 0 y Nelson de Osa después al 74 para descontar por parte de la visita. Un gol, Migue, de otro partido lo que termina siendo el jugador colombiano. Saca un disparo de media distancia con comba hacia el ángulo superior derecho de la portería de Andrés Sánchez, correcto? Y con esto que tendríamos el descuento por parte de los tuzos del Pachuca. Lo termina ganando San Luis que bueno, necesitaba este oxígeno porque en las últimas jornadas no había tenido los mejores resultados. Con esto se van a la décimo tercera posición con 13 puntos. El Pachuca con la victoria del Toluca cae hasta la quinta posición con 22 puntos en 12 partidos jugados. Y el otro de Toluca 3-0 ante Pumas. Toluca en casa goleó a los Pumas 3 goles por 0 goles de Alexis Vega, Tiago Volpi y Juan Pablo Domínguez para el resumen del partido junto a Tate Gómez Luna y el Zuli Ledesma. Zuli, pues el Toluca con una gran actuación venció sin ningún problema al cuadro de Seú. Definitivamente una gran actuación del equipo de Toluca. Sabemos que Toluca en casa es fuerte. Es un equipo que cuenta con elementos que te pueden desequilibrar en cualquier momento. Y más en balones detenidos, como lo fue la primera anotación. En una jugada en la que cobran un tiro de esquina por el costado de la izquierda, Alexis Vega. Me parece que opta perfectamente por jugar la pelota, no mandarla directamente al área, sino jugarla ahí en el mismo tiro de esquina. Viene después la habilitación para el mismo Alexis Vega que hace su movimiento hacia el pico del área por el sector de la izquierda en relación a su ofensiva. Saca su disparo y viense sin remedio al arquero del equipo de los Pumas que no puede hacer nada ante el gran disparo de Alexis Vega. Me parece que el volumen de juego, ese era el minuto 12, el volumen de juego que implementó el equipo de los Diablos Rojos fue creciendo, fue adeñándose de las acciones sin propiciar que el equipo de Pumas pudiera tomar el esférico o crear algún avance significativo dentro de esos primeros 45 minutos. Ya después de la primera anotación al 35, Tate, viene a conseguir ese 2 por 0 en una jugada un tanto discutida dentro del área, ¿no? Sí, sí, eclipsada por las dos modificaciones surgidas, ¿no? De lo de Trigos y también lo de Mateo Cázares que hizo que entrara Quispe y también Aldrete que, a mi opinión, Aldrete de Central, la verdad, no lo puedes poner ahí, no está acostumbrado. Nathan Silva con la tarjeta amarilla y ya tampoco quería meter la pierna. Y es ahí donde encuentra el espacio, el buen entendimiento de Vega y también del Canelo Angulo. Entra Canelo al área, se lleva Quispe y Quispe le pone un pisotón por detrás. Me parece muy barata como para pitarla. Le hablan a César Arturo Ramos, la ven del VAR y él decreta que es penal. Y la ejecución de Tiago Volpi es magnífica, no engaña a Julio González. Parece con el 2 a 0 en la primera parte. Y Pumas solamente en esos primeros 45 minutos, Zulia, amigos, había tenido la del Chino Huerta con Monroy, ¿no? Que se barra y además no llegaba para rematar a portería y nos íbamos a la parte complementaria cuando trataba de mejorar con el ingreso de Leo Suárez y también con Robert Ergas. Sí, de acuerdo. El equipo de Toluca vuelve a tomar la pelota por el costado de la izquierda. Jan Meneses, que había sido poco participativo a la ofensiva en los primeros 45 minutos, viene a mandar un servicio desde ese costado de la izquierda a segundo poste, en donde Domínguez no tiene más que hacer contacto con la pelota, con la cabeza. En el remate mandarla al fondo de la cabaña del equipo universitario, en donde Julio González, el arquero de Pumas, de repente, no sé si no observó la pelota o si lo techó totalmente porque el servicio a segundo poste me parece que no llevaba mucha altura. Era un servicio, desde mi punto de vista, que podía haber cortado el arquero de la universidad. No pasó así y Domínguez viene a conseguir la tercera anotación del equipo de Pumas y pues viene a coronar nada más un buen funcionamiento del equipo de Toluca, no de Pumas, de Toluca, para darle este 3 por 0 a los Pumas que fueron a visitarlo ahí al estadio del Nemesio Díaz. México ya está en Dallas para el juego ante Panamá en la Nations League. Los canaleros tienen un integrante del fútbol mexicano. Iga Siatec y Carlos Alcaraz ganaron Indian Wells. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo. El tri llegó a Dallas para empezar a preparar el Final Four de la CONCACAF Nations League que afrontará esta semana en Estados Unidos y donde se medirá a Panamá este siguiente jueves 21 de marzo en el AT&T Stadium. La delegación del tri ha llegado a suelo estadounidense de poco a poco con pequeños grupos de jugadores y con el cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano. Las imágenes de nuestro compañero Gibran Araige muestran que ahora México no concentró en el CAR y desde este domingo los jugadores se reportaron a la concentración en Dallas. Se vio al entrenador Jaime Lozano llegando al hotel de concentración y también parte de lo que es su cuerpo técnico que lo acompaña más bien desde que tomó las riendas del tri el verano pasado. Y la convocatoria de Panamá a selección que será el rival de la selección mexicana es la siguiente. En la portería Orlando Mosquera del Maccabi Tel Aviv, Luis Mejía del Nacional de Montevideo y César Zamudio del Maratón. En la defensa, Fidel Escobar de Deportivo Zaprisa, Andrés Andrade de Las Clins, José Córdoba de Levski-Sofía, Eric Davis del Cosís, César Blackman del Eslovan Bratislava, Giovanni Ramos de la Alianza Lima, Roderick Miller del Turanto Bus, Iván Anderson del Fortaleza en el Medio Campo, Cristian Martínez del Aljandal, Adalberto Carrasquilla del Houston Dynamo, Aníbal Godoy de Nashville, Alberto Quintero de Plaza Amador, José Luis Rodríguez de Famalicao, Abriel Ayarsa del Cienciano, Kayser Lenis de Jaguares de Córdoba, Edgar Bárcenas del Mazatlán de la Liga MX, y en la delantera serán estos dos jugadores, Cecilio Waterman de la Alianza Lima, Ismael Díaz de Universidad Católica, al igual que José Fajardo, y Alfredo Stephens del Irony Kiriat Esmona. Por cierto, que el jugador de Mazatlán, Joel Bárcenas, habló de su compromiso ante la selección mexicana con TUDN Radio. Escuchamos aquí las palabras que tuvo con Tuñito Murillo. No, pues para nosotros representa mucho. Imagínate que podamos jugar muchos partidos contra México, eso significa que algo bueno estamos haciendo, ¿no? Así que contento en ese sentido, pero bueno, también queremos pues alguna vez ganarle, no, no hemos podido ganarle un partido importante a México, y bueno, tenemos una oportunidad ahí enfrente. Estamos contentos y sabiendo de que estamos haciendo las cosas bien con la selección, y sí, vamos a ver qué pasa en esa semifinal contra México y con Cacá. Desde hace rato de Mazatlán del buen sabor de boca que ha dejado en liga, ahora te lo digo, pero en tema de selección, Panamá en los últimos años también me parece que se ha ganado el respeto de toda la afición en general, porque ha hecho muy buenas eliminatorias, que se ha quedado a veces andadita, ¿no?, de calificar, pero que creo que ha hecho mundiales, ha estado últimamente. O sea, Panamá se ha ganado el respeto por el buen fútbol que ha desempeñado desde la llegada de Christensen, ¿ha sido un parteaguas? Sí, la verdad que sí, el profe ha traído una metodología diferente a la que nosotros normalmente veníamos practicando, y sí, ha sido la verdad que yo entiendo y en mi opinión de que él ha sido una parte muy importante para nosotros, pues no ha ido, no ha cambiado la mentalidad de ver hasta dónde, de que podemos llegar más lejos de lo que ya estamos, ¿no? Y pues se ha visto, la verdad que se ha visto, hemos hecho, como te dices, grandes eliminatorias, no hemos quedado a un punto, ya clasificamos a una. Ahí, así es que empiezan las grandes historias, con procesos, que si lo vamos haciendo, viendo desde el punto tal cual como proceso, pues se vienen cosas buenas para la selección. Entonces, ahí estamos contentos, la verdad que estamos contentos también con el cuerpo técnico que hay con la selección, y ojalá pues que podamos seguir cosechando victorias y triunfos. Y que este 2026, que es el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, me imagino que es una doble motivación, ¿no? Porque estar dentro de la zona, tener un público muy cautivo, observando lo que hace Panamá, primeramente calificar, ¿no? Pero creo que es la oportunidad de oro, no solamente para Panamá, para otras selecciones que normalmente no acuden a mundiales, pues de que la gente observe la calidad que se tiene, ¿no? Así es, es nuestra oportunidad, no hay que ponernos así sumisos, como se dice, ¿no? Sabemos de que está la oportunidad ahí, no están los tres grandes en la zona, y hay que intentar aprovecharlo. Ahorita, por ejemplo, en la CONCACAF, en la National League están los grandes, y Panamá está ahí. Nosotros también queremos entrar en ese Mundial que se viene, es nuestra mayor motivación, la verdad. ¿México sigue siendo el rival a vencer en la zona, o ya es superado por Estados Unidos o Canadá? Para mí, sí. Para mí, sí, México. Incluso es la única selección que no le he ganado, imagínate. Así que, para mí, sí. Los jóvenes tenistas dominaron Indian Wells este 2024, y Gashbiontek y Carlos Alcaraz se coronaron este año. La polaca ganó en la rama femenina, lo hizo en poco más de una hora, derrotando a María Zácari en dos sets de 6-4 y 6-0. Esta era la segunda final que ambas compartían en Indian Wells, pues también se enfrentaron en 2022, y el resultado, tal como ahora, favoreció a Gashbiontek. La tenista de 22 años, ganó los seis encuentros que disputó en esta edición en los primeros dos sets. Este buen récord, más el título, le permiten refrendar el número uno del mundo del ranking en la WTA, con 20 victorias y solo dos derrotas en lo que va del año. En su palmarés individual, suma 19 títulos, cuatro Grand Slams, ocho Masters Mill, cinco WTA 500, un WTA 250 y unas WTA Finals. Además que en solo Masters Mill categoría de Indian Wells, ha participado en 16 ocasiones, siendo finalista en nueve y ganando siete trofeos. Por el lado varonil, parece que Carlos Alcaraz está de regreso. El murciano, con contundencia, derrotó en casi dos horas a Daniel Medvedev 7-6 y 6-1, en lo que fue la reedición de la final del año pasado, donde el español también se coronó. Este título significa el primero para Alcaraz desde que se coronó en Wimbledon, mientras que también le permite permanecer como dos del mundo y seguir a la casa de Novak Djokovic que sigue en la cima. Con apenas 20 años, Alcaraz es cinco veces campeón de un Masters Mill, empatando con nombres como Boris Becker y Andy Roddick. Además de estos cinco trofeos de la categoría antes mencionada, también puede presumir dos Grand Slams, cuatro ATP 500, dos ATP 250 y se convirtió en el número uno más joven de la historia en 2022 con solo 18 años. El próximo 20 de marzo inicia el Masters Mill de Miami, torneo que completa el Sunshine Double y en el que Carlos Alcaraz e Iguesh Biontek llegarán como favoritos a coronarse. Para TUDN Radio, Andrea Martínez. Costa Rica y Honduras jugarán play-off también en Liga de Naciones de CONCACAF y el análisis del juego llegó a misión fútbol con Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el tanque. ¡Vamos, L! ¡Celebrando antes del partido de ir! ¡Chao! Oiga, ese... Esa la vas a poner, Tico, después de que jueguen con Honduras, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¡No, qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Híjole! ¡No, no, no! Tico, no te comas la carne de empresa antes de estar. No, 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 sí, ya sé, por eso no voy a decir nada. Yo me voy a comer la carne en el presente. A ver, venga, mandemos el audio mejor, ya ya está. Bueno, vamos a escuchar a Álvaro Zamora, jugador de la selección de Costa Rica. La selección de Costa Rica y de Honduras ya están en Dallas. Mucha presencia catracha, alguna presencia tica, pero vamos a escuchar a Álvaro Zamora, un jugador que participa en el fútbol griego y esto es lo que nos habló de su momento y del partido contra Honduras. Solo te puedo hablar de cosas positivas del profe. Siento que con un buen proceso y bastantes entrenamientos podemos aclarar una buena idea para el juego. ¿Honduras como rival? Pues yo lo veo bastante bien. Es un equipo muy competitivo. Sabemos que tienen algunas bajas de los partidos contra México. Hay que saber aprovechar esas cosas. No sé muy bien su estilo de juego, pero seguramente que vamos con el profe a ver muchos videos sobre ellos, analizarlos y tenemos mucho tiempo para saber qué hacer contra ellos. Álvaro, apenas tenés 22 años, sos mundialista y ahora tenés esta increíble oportunidad nuevamente con la selección para este partido de refecha y el juego ante Argentina. ¿Osted era privilegiado? La verdad que sí. Siempre he sabido tener paciencia, aprovechar las oportunidades y gracias a Dios cuando me ha tocado lo he hecho bien. Siento que también es el premio por el trabajo que he tenido durante muchos años y sí me siento bendecido, me siento muy agradecido con las oportunidades futbolísticas que he tenido. Bueno, por ahí se hablaba del partido de Argentina, de Costa Rica-Argentina es el próximo 26 y el próximo jueves también juega la selección de El Salvador ante Argentina en Filadelfia. Así que por eso había mucha expectativa, no sé ahora si se va a llevar a la cantidad de gente que pensaban llevar porque no va a estar Messi. pero bueno, ese era Álvaro Zamora y otro que va a estar de titular, este que vamos a escuchar va a ser titularísimo, de hecho ya hasta le puedo armar la formación de Costa Rica, se llama Orlando Galo, jugador del herediano, que dirige el Piti Altamirano, este es indiscutible del equipo del Piti y también habla del Piti. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, claro, va a ser un partido sumamente importante, primeramente, darle gracias a Dios por una convocatoria más, estar acá con la selección nacional representando al país, representando esta camiseta que con tanto orgullo lo hacemos, sudamos cada minuto, cada segundo. El partido contra Honduras va a ser un partido sumamente importante como el que fue el repechaje ante Nueva Zelanda que tuvimos para ir al Mundial de Qatar, entonces creo que tenemos esa espinita ahí que jugamos el repechaje contra Nueva Zelanda, pudimos clasificar al Mundial, ahora tenemos el repechaje contra Honduras que Dios primero vamos a clasificar a la Copa América. ¿Cabemos jugar repechajes? Sí, gracias a Dios hemos tenido esa experiencia, tenemos jugadores de mucha experiencia, compañeros de mucha trayectoria que nos van a ayudar a nosotros los más jóvenes a hacer las cosas de la mejor manera y preparar el partido muy bien como lo vamos a hacer. Ahí está Orlando Galo y ahora vamos a escuchar la parte hondureña, pero aquí lo interesante también para el tanque y para Alexis, ese relevo generacional que no ha llegado ni en Costa Rica ni en Honduras. Honduras tiene muchas bajas, Costa Rica tiene muchos jugadores nuevos por decirlo de alguna manera y el más experimentado pero creo que definitivamente Keylor Navas es medio equipo por lo que representa. Pero vamos a escuchar a David Ruiz, compañero de Messi en el Inter de Miami, muchacho jovencito, jovencito, que decidió, prefirió jugar con Honduras pudiendo haberlo hecho posiblemente con Estados Unidos si en el momento lo convocaban, pero esto fue lo que dijo David Ruiz entre otras cosas. Sí, sí, como dije, un orgullo tener esta oportunidad otra vez y bueno, solo quiero aprovechar. No, sí, claro, ya llevo más experiencia, ya tengo una temporada ya profesional y bueno, sí. No, sí, bueno, es el objetivo, es algo muy importante para nosotros, todos queremos, bueno, ganar, sacar el partido adelante y clasificar para la Copa América. Bueno, sabemos que es un rival fuerte, no es un rival fácil, sabemos que va a ser un partido muy competitivo y bueno, hay que igualarlo con la misma intensidad y sacar el partido adelante. Gabo, a vos, a vos te gusta esa narración cuando uno va al estadio y te pones los audífonos y sentís el ambiente, qué emoción va a haber cualquiera, creo que el de Panamá, México, llenazo, Costa Rica, Honduras, llenazo, bueno, mucho mexicano en ese partido creo que va a ser superioridad y por eso el partido preliminar es el de Estados Unidos-Jamaica como suele suceder y el de Costa Rica-Honduras va a haber mucho catracho, creo que va a haber, no sé, diría que un 70-30 por lo menos ahí, o cuidado, sino más de catrachos que ticos. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app uforia. A solo horas de los primeros juegos de la temporada de la MLB en Corea del Sur, llegan noticias de Shohei Yotani y Aaron Josh, como nos cuentan en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones. Desde Corea del Sur, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, habló hoy después del juego entre los Dodgers o más bien de los padres en Corea del Sur, han estado jugando los padres de San Diego y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles han estado jugando contra equipos, contra los Kiwum Heroes, que es un equipo de la KBO, por cierto, Freddie Freeman conectó a Hong Kong, contra los LG Lions, también jugaron y contra una selección de Corea del Sur. Bueno, ¿qué dijo hoy Dave Roberts? Dijo que cuando regrese el equipo de los Dodgers a los Estados Unidos, después de estos dos juegos, el miércoles, este miércoles y el jueves, que repetimos, va a tener transmisión de TUDN Radio, Shohei Otani va a regresar a su preparación para de aquí al 2025 poder ver acción como lanzador. Ojo, queda más que claro que en el 2024 Otani no va a pichar, Otani va a estar como bateador designado y eso sí, quizás si en algún momento los Dodgers lo necesitan, podría, y también dependiendo de la disposición y el estado del brazo de Otani, podría incluso jugar en los jardines o hasta por allí en primera base. Pero el plan, el plan Beto es bateador designado y regresando de Corea del Sur emprender entonces un proceso de recuperación de ese brazo y de entrenamiento para en el 2025 estar como pitcher. Ese es el plan, exactamente. Muchos también me han preguntado sobre los abridores. El otro día lo hablábamos, el viernes, fue justamente cuando entregábamos los abridores para los dos primeros juegos. Por los Dodgers va a tomar la pelota Tyler Glasnow. Ustedes saben que es un gran lanzador, vino en el cambio que llevó a los Dodgers provenientes de los Reyes de Tampa Bay y también a Teoscar Hernández. Bueno, Glasnow estará junto contra Hugh Darvish Hugh Darvish y Glasnow. Ese es el duelo del miércoles y el jueves el duelo es Joe Musgrove por San Diego mientras que vamos a ver el debut en grandes ligas de Yoshinobu Yamamoto. Tremendos dos duelos de pelota a guillones. Tremendos cuatro lanzadores para los dos primeros juegos de la temporada regular. Canalizándolo, Beto, a ver, respetando a los señores managers pero hubiera sido un poquito más atractivo un duelo de japoneses, ¿no? ¿Por qué no haber puesto a Hugh Darvish contra Yoshinobu Yamamoto? Vamos a ponernos de acuerdo y estamos no en Japón, en Corea, en el continente asiático pero ¿por qué no poner un duelo de asiáticos de japoneses en alguno de los dos juegos? Ya hubiera sido en el primero o en el segundo desafío de esta Seúl Series. Así que así están los abridores para estos dos desafíos. Se reporta con nosotros el buen amigo Toñito Cobos, Toño Cobos desde la frontera tamaulipeca ahí en la 1530M. Muchísimas gracias hermano. Se reporta aquí a través de mi cuenta de Instagram arroba luisquinones90 guión bajo arroba luisquinones90 guión bajo. Así que reitero Luisito te decía Glassnow y Teoscar fue contratado diferente fue Glassnow y Margot fue Manuel Margot que ahora está con los doyos ese fue el cambio que envió a Glassnow de Tampa a los doyos ¿qué decías? No, te iba a decir que hablando también de otros que se están recuperando ya que hablábamos de Otani el juez Aaron George ¿cómo va de su lesión de abdomen? Bueno aquí te va la actualización de Aaron George bateó ante máquinas de picheo de alta velocidad según el manager de los Yankees Aaron Boom Aaron George volvería a ver la acción en la liga de la toronja el miércoles el 11 de marzo recordar que Aaron George se sometió a un análisis de resonancia magnética del cual salió limpio el viernes levantó pesas bateó bolas y el lunes practicó la defensa y bateó bajo techo lo único que diré es que nos sentimos bastante bien fue lo que dijo el señor Aaron Boom los análisis salieron limpios creo que mucho ha salido por precaución no hay que arriesgar las cosas durante los entrenamientos la meta principal es estar listo para el opening day fue lo que dijo Aaron Boom el manager de los Yankees para darle tranquilidad a la comunidad de los Yankees en todos los Estados Unidos si señor claro que es una de esas piezas de una de esas piezas importantes este fin de semana la Ciudad de México recibe el juego Diablos Rojos contra Yankees de Nueva York serie de la que platicó Enrique Burak con Tate Gómez Luna y Horacio Yofré en el vestidor se acaba de anunciar hace algunos minutos que Trevor Bauer ex lanzador de los Dodgers en Twitter que el domingo va a lanzar por los Diablos ante los Yankees en Ciudad de México como tomas la noticia Enrique también se espera que Bauer tenga posibilidades de firmar con un equipo de las grandes ligas Pues mira es muy interesante el caso de Bauer porque finalmente está exonerado absolutamente de todo entonces pues inclusive hace unos cuantos días estuvo lanzando con algunos chicos de ligas menores de los Dodgers por lo cual pues sí sería muy interesante después de haber estado en Asia recientemente y de que tuvieron la suspensión pues creo fue de poco más de 300 días del béisbol de los mayores pues que está de regreso ahora si lo pudiéramos tener con los con los Diablos pues habría que ver cómo está la situación hasta ahora la contratación más importante el México era de Robinson Cano pero bueno pues si estuviera Bauer pues sería algo realmente increíble y además bueno pues los Diablos que estarán enfrentados los Yankees domingo y lunes Sí entonces crees Enrique que de no tener un equipo en las grandes ligas ¿hay posibilidades de que se queden los Diablos rojos? Habría que ver también cuántos están dispuestos a pagar los Diablos porque pues evidentemente no es lo mismo al mercado japonés o el mercado coreano es una liga que no pueden pagar esos grandes sueldos habrá que ver también cuáles serían las pretensiones económicas de Bauer pero pues sí sería muy interesante vamos de darse una contracción espectacular sí y hablamos de alguien Cy Young en 2020 y una serie mundial que jugó con Cleveland en el 2016 así que no es poca cosa lo que es Trevor Bauer que sí sorprende que estará lanzando para los Diablos este próximo fin de semana y Enrique también nos acercamos ya al inicio de la temporada regular entre Dodgers y padres pero el manager de los Dodgers Dave Roberts anunció que regresando de Corea Otani va a retomar su preparación para regresar como pitcher en 2025 ¿qué tan rápido observas que podrá retomar esta doble función el japonés? No pues justamente para el año próximo este año ya se sabe que solamente va a estar bateando además él tiene esa dualidad de lanzar con un brazo y de batear con el otro por ese motivo es que se está presentando esta cuestión si fuera con un brazo pues entonces no podría hacer esta esta función de batear en este 2024 entonces el año próximo pues estará estará lanzando y además los Dodgers se lo están llevando con calma porque existe una inversión de 700 millones de dólares y se le quiere cuidar al máximo entonces es algo que estaba plenamente calculado pero insisto la cuestión es que lanza con un brazo y que batea del otro lado pero ya en este partido Enrique ¿quién ves como ganador de la serie entre padres y Dodgers que en el anuncio de sus abridores vamos a tener un gran duelo de picheo también si pues mira yo pensaría que los Dodgers deberían salir adelante sobre todo porque es un año de transición para los padres de San Diego en donde se desprendieron ya de talento importante a Jotner se retira Juan Soto se va el caso de Blake Snell que tampoco aparece ahora y es un equipo que pues va a una decisión opuesta a los Toyos que van con todo y los duelos de picheo los interesantes me hubiera gustado que se diera el duelo japonés entre Yamamoto y Darvish esto no va a ocurrir y por los padres en el primero tenemos a Darvish y en el segundo a Mosbro hubiera sido realmente interesante que los dos japoneses se enfrentaran pero bueno los Dodgers son los que deberían salir con la mejor parte de este enfrentamiento en Inutilandia con Toño Murillo Darinca Talavera y Zuli Ledesma Romina Casteni nos cuenta todo lo que se dijo de Chicharito Hernández después del clásico Rami platícanos el chismerillo de este fin de semana pues oigan seguimos hablando de Chivas y todo lo que ocurrió después de este clásico nacional pero algo que llama la atención pues es el papel que está tomando Chicharito como era de esperarse al momento que sabemos que ya va a ser parte de Chicharito parte del equipo pues va a haber gente que lo apoye va a haber gente que pues no o sea que ¿sabes que fue la buena noticia? pero antes del chisme de que Chicharito ya está agarrando más ritmo ya está agarrando más ritmo y el sábado lo demostró trae ritmo es que no es no es esta situación de la noche a la mañana duró mucho tiempo parado entonces fuera de circulación fuera de circulación que envidia y dentro de todo eso de ese tiempo pues te cuesta te cuesta retomar ese ritmo futbolístico Antonio no claro yo creo que el sábado hizo falta un socio para brillar más pero qué mejor partido que el clásico para agarrar ritmo pues sí pero hay gente que no lo vio de esa manera y como dice Zulino necesitaba tiempo y necesita irse adaptando poco a poco pero en redes sociales llama la atención ya sabemos que Chicharito siempre está publicando mensajes pues motivacionales la manera de ser de él ya queda muy plasmada en sus mensajes y él comentó mis primeros 70 minutos después de casi 9 meses desde mi operación eternamente agradecido por vivir momentos tan fregones como el de ayer en lo grupal una buena actuación y volvimos a sumar en la liga este también dijo estoy completamente seguro que seguiremos mejorando y creciendo todos juntos los amo Chiva hermanos gracias por el apoyo incondicional que nos brindan siempre y pues aquí hubo todo tipo de mensajes como les digo hubo unos quienes sí le están echando porras de que venga pronto va a caer el gol y todo porque pues sí o sea tuvo sus minutos pero no hubo un gol y hay gente que de verdad es muy exigente pero también tuvo pocas pocas llegadas una muy clara del segundo tiempo para mí si estuviera el Chicharito de los otros años la tasca una del segundo tiempo que no recuerdo quién se la da y la agarra así de primera o sea en vez de pararla la agarra y la viste para arriba y en el primer tiempo hubo uno de los Chicharos que se equivoca este Eric ah el de perdón Gutiérrez Gutiérrez no el de la América que viene de Pachuca ese se me va el nombre que se la retrasa y el Chicharito como la agarra y se da la vuelta y le tira y el maragón la tapa o sea pero tuvo que dos del partido sí pues hizo falta pero no tan claras así como para decir o sea ahí la falló o algo pero lo que sí le urge es ya anotar anotar sí porque les digo ya hay mensajes donde la afición se está mostrando ya cansada de todos estos resultados y le ponen tienes más posts que goles así como que estás publicando mucho pero dónde están los goles muchos comunicados pero poco juego Chicharito lo que chido pero ya salgo tienes buena labia para dormir a la gente o y los goles para cuándo o sea todos esos mensajes le empiezan a llegar y a llegar y como les digo está la contraparte donde le dicen diste muy buen juego eres un fregón pronto va a venir el gol pero hay un comentario que llamó mucho la atención y es que hubo una irónica respuesta que pone el Pocho Guzmán en este mensaje que publica Chicharito porque tal cual le pone vamos Javier aunque no me quieras jajaja y estemos peleados y entonces y yo ya dije es que ya empiezan también los rumores de lo que está pasando en el vestidor y desde hace unos días no sé si recuerdan que se decía que presuntamente entre el Pocho y Chicharito pues había algo como que nos estaban llevando bien que no se daban la mano ajá y que ni se saludaban y ya empezó ahí como este pues sí la cómo decirlo la cizaña de cierta manera hola hola de que tú pensaste con el chisme me ha hecho Romy no es cierto yo lo publicé yo lo publicé lo publiqué en exclusiva me voy enterando que los tú dijiste ven el video no le saludan no lo pela analícenme algo hay hay algo hay algo y justamente pues ya con este mensaje sería como la manera sarcástica de responder a lo que se ha dicho incluso dicen que el Cone Brizuela este respondió a todo esto diciendo que eran puras especulaciones que a veces hasta les da risa mentiras exacto esa noche no lo estaba y bueno son cosas que en verdad nos da risa pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o que crean que estamos rotos en el vestidor y es que también no fue nada más eso decían también un periodista este comentó que presuntamente ya en el vestidor a Chicharito ya no lo estaban como soportando entre comillas por este positivismo que tiene que lo llamábamos el sábado Leslie y yo un tipo positivismo tóxico como que ya se estaban cansando los jugadores de todo lo que les estaba diciendo y todo y que presuntamente eso estaba pasando en el vestidor todos son rumores al final los jugadores saben lo que pasa y como se llevan pero el hecho de haber visto este mensaje del pocho yo creo que si es como para calmar un poquito las aguas porque se está riendo cerramos con locura Pedro Antonio Flores Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen los cumpleaños de Miguel El Pío Herrera Willy Zañol y Mike Webster se fundan la Jax de Amsterdam Michael Jordan regresa a la NBA en 1876 el Wanderers gana por tercera vez la FA Cup pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso el dato random ok bueno ¿qué hubo? o sea es que ya ya me fui ¿ya se fue? ¿cómo que ya se fue? no, ¿cómo que ya se fue? me dijeron hoy es día de Azueto ¿edá? no, regresese no, pero Azueto no vino ah, con razón pues yo lo voy a hacer y no la voy a hacer el paro ¿edá? Azueto es nuestro primo y no vino ahí sigue ahí me va, mire se acabó la jornada 12 del clausura este y y se marcaron solo 26 golecitos uh, re poquitos fueron cuatro menos que las dos jornadas pasadas oiga y esta jornada ocupa el sexto puesto entre las más goleadoras del torneo o sea, pues ahí se la lleva a la mitad a la mitad a la mitad y hablando de los más goleadores es decir, el Pachuco ocupa la primera posición en cuanto a ofensivas dañinas los Puzos han marcado 26 goles seguidos por el Toluca con 25 y el Monterrey con 23 hoy no más ay, ya se me acabó la rola ya se acabó ahí está ahí está y la mejor defensiva del torneo es la del América que solo ha permitido seis golecitos en 12 partidos en ocho de ellos han mantenido su meta invicta en segundo lugar aparecen los esos del Monterrey que son buenos miren nada más ocho goles se han metido y en tercer lugar aparece el Cruz Azul que tiene 11 goles oiga oiga, pues si se pregunta que yo no me había preguntado hasta que ya vi que me tenía que preguntar a ver, pregúntense y me pregunté y que se va a preguntar oiga oye cómo va la tabla del cociente oiga y ah, pues es buena pregunta yo dije a ver, verdad pues quién será pues no descienden pero pues y ya pues que me fui y me fijé y dije no, pues Juárez ya debería estar haciendo tandas de de a tres millones de dólares porque tiene el cociente de la fregada oiga ¿cuánto tiene oiga? punto ochenta y ocho setenta y uno o sea, como no lo entiendo yo a eso nomás es que está bien jodido no, pues está bien porque está bien jorobado sí está prácticamente ya condenado a pagar los otros dos hay que entrarle a la tanda los otros dos que pagarían pues serían los cholos de Tijuana que nomás no corren al piojo y los de Mazatlán ¿edá? no ahorita le voy a decir por qué no deben de correr al piojo hoy ahorita va a haber hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos en mil novecientos sesenta y ocho nace en Cuauhtepic Hidalgo el piojo Miguel Herrera actual entrenador de los choros de Tijuana es técnico del tri en Brasil dos mil catorce como jugador ganó el título noventa y tres en el con el Atlante como entrenador tiene dos títulos con el América está cumpliendo hoy cincuenta y seis años felicidades piojo muchas gracias muchas gracias 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 en mil novecientos setenta y siete nace en Saint-Étienne el ex futbolista francés Willy Sagnol figura del Mónaco y del Bayern Múnich ganó dos ligas francesas y cinco Bundesligas además de la Champions en el dos mil uno con el Bayern campeón de Europa con Francia en el dos mil y campeón de la Confederaciones en el dos mil uno y dos mil tres ah esta es una leyenda en mil novecientos cincuenta y dos las en Wisconsin Mike Webster Aaron Mike liniero defensivo y miembro de la cortina de acero de los Pittsburgh Steelers ganaron cuatro Super Bowls en la década de los setenta es parte del Salón de la Fama murió en el dos mil dos en circunstancias bastante tristes y hay una película relacionada con su muerte en mil novecientos setenta y nueve nace en Los Ángeles California el cantante Adam Levine vocalista de la banda More on Five una de las más exitosas de los últimos años ganadores de tres premios Grammy y han vendido ciento treinta y cinco millones de discos en todo el mundo está cumpliendo Adam cuarenta y cinco años apenas es More on Five y esta una de sus rolas que más moviditas está tal día como hoy en mil novecientos se funda en la ciudad de Ámsterdam Países Bajos el Club Ajax cuna de leyendas como Johan Cruyff y Marco Van Basten treinta y seis veces campeón en la liga cuatro veces campeón en Europa está cumpliendo el Ajax ciento veinticuatro años de historia en mil novecientos noventa y cinco mediante un comunicado de prensa que solo decía I'm back Michael Jordan anuncia que regresa a la NBA luego de dieciocho meses de retiro tras la muerte de su padre en su regreso ganó otros tres campeonatos de la NBA en el noventa y seis noventa y siete y en el noventa y ocho en mil ochocientos setenta y seis el Club Wanderers gana su tercera FA Cup en apenas seis años tras derrotar a los Letonians por tres a cero el partido se disputó en el Oval de Londres ante tres mil quinientas personas en el dos mil diecisiete muere a los noventa años el padre del rock Chuck Berry nacido en San Luis, Missouri en mil novecientos diecisiete es considerado como la figura más influyente en la historia del rock y la música contemporánea aparece rankeado en el puesto cinco de la lista de inmortales de la revista de los Rolling Stones Johnny B. Goode de Chuck Berry es lo que más suena en el rock and roll Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast lo mejor de TUDN Radio en la app Euphoria no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euphoria suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euphoria y otras aplicaciones en Euphoria en Euphoria y otra aplicaciones en Euphoria en Euphoria